A mi novia ahorita no la conoce, yo tengo novia y te lo doy la exclusiva. Como nos han venido diciendo desde hace mucho tiempo, las rupturas si tienen solución, un clavo saca otro clavo y al parecer esto es lo que está viviendo Lupillo Rivera. Durante estas últimas semanas hemos visto que el cantante ha estado metido en tremenda polémica, más que nada con sus exesposas. A pesar de que en un momento se ventiló que Lupillo si tenía una relación con Belinda, ahora es el propio toro del corrido quien confirma tiene una nueva relación. Y aquí te tenemos toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En este video vamos a mandar un chorro de saludos a mucha gente muy especial. Y estos son... Les mando un abrazo gigantesco y un beso enorme hasta donde quiera que estén. Y ahora sí, empecemos con nuestro video. Durante una emisión del programa Chisme no Like, Elisa Beristain y Javier Seriani han estado platicando acerca de todo lo que ha acontecido en las últimas semanas la vida de Lupillo Rivera. Además de aprovechar la presentación en el programa para hablar de sus próximos proyectos, el cantante también habló un poco acerca de la situación que viven sus hijas Lupita y Ayana. Después de que se desató una tremenda contienda por las declaraciones que dio el cantante acerca de la infidelidad que cometió Mayeli Alonso. En el programa el cantante también mencionó que fue llamado a testificar en contra de Mayeli Alonso en un caso entre Daisy Cabral y su exesposa. Por lo que como era obvio se le iban a hacer varias preguntas. Y una de ellas, la más importante y la que más llamó la atención, fue la razón por la cual ellos se habían separado. A lo que Lupillo respondió que ella le había sido infiel a él. Después de que esto salió a la luz, las hijas de Lupillo tuvieron un encontronazo de aquellos. Obviamente a través de redes sociales. Ayana publicó un fragmento de los papeles de la corte, precisamente en donde su padre dijo que Mayeli Alonso le había sido infiel. Por lo cual su hermana le pidió que de plano pues no se metiera. Por su parte Lupita aseguró que ella va a defender a sus padres con uñas y dientes. En contra de cualquier persona que diga algo malo de ellos. Ya que los ama por igual y no quiere verse involucrada en este tipo de noticias. Por otra parte Lupillo Rivera también mencionó. Y dejó claro que no hizo esta afirmación en la corte para lastimar a Mayeli. O porque tenga algún problema con ella. Sino que en este caso fue un requerimiento de la justicia. En un caso que pues se está desarrollando ahora mismo. Sobre esto Lupillo Rivera mencionó. Yo no estoy en contra de nadie. Yo hice lo que tenía que hacer porque fue obligatorio. Y mis respuestas fueron ante un juez. Ante los abogados de ella. Ante los abogados de la otra persona. No estoy a favor de ninguna persona. No estoy a favor de Daisy. No estoy a favor de Mayeli en esa situación. Y ahora sí llegó el momento que todos estábamos esperando. De repente en el programa de un momento a otro. Javier Seriani mencionó que Lupillo Rivera ya tiene nueva novia. Sobre esto Lupillo mencionó. A mi novia ahorita no la conoce. Yo tengo novia y te lo doy la exclusiva. Tengo una novia y no la conoces. Y voy a tener más hijos. Si me vuelvo a casar con esta muchacha que tengo ahorita. Voy a tener dos hijas más. Dos hijos más o nada. El amor es el balance de la vida. Y tiene que seguir adelante. No podemos culpar cosas futuras por algún pasado bueno o malo. No puedes ser así. Tienes que, ¿sabes qué? Pues hay que darle para adelante. Y la neta, uno tiene que ser feliz en la vida. Es bastante normal que los artistas no quieran ventanear su vida privada. En serio, ya vimos lo que pasó cuando se empezaron los rumores con Belinda. Y de plano en lo que terminó. Por eso es que tal vez Lupillo Rivera quiera respetar la decisión de la muchacha. Diciendo que si a ella le interesa salir, probablemente en algún tiempo lo haga. La verdad es que ahorita las cosas están demasiado calientes en la vida de Lupillo Rivera. Para que salga con un nuevo escándalo. De que ya tiene novia, que ya olvidó a una, que ya no le importa. O algo así. Además, por si fuera poco, Lupillo Rivera afirmó que le gustaría tener más familia. Como todo un señor maduro bien hecho. Lupillo Rivera mencionó que por las cosas que ya pasaron, se afecta una relación a futuro. Para tremendamente hacerla de emoción, Elizabeth Stein se dirigió a Lupillo Rivera. Y le mencionó que ella no le cree para nada que éste tenga nueva novia. Por otra parte, Javier Seriani dice que él sí le cree. Y está seguro de que Lupillo Rivera sí tiene novia. Pero ahora quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú crees que sea cierto que Lupillo Rivera tiene nueva novia? ¿O simplemente está inventando esto para que las noticias ahora sean? Lupillo Rivera tiene nueva novia. En vez de decir, Lupillo Rivera atestigó en contra de su ex mujer. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones dando click aquí abajo. Y de seguirnos en nuestra página en Facebook. Nosotros subimos contenido diario. Y para que no te pierdas nada de lo que publicamos, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. No te olvides de pedir tu saludo. Espero que tengas excelente semana. Nos vemos muy pronto. Bye.